Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, vamos a seguir con el tema de la piña. ¿Cómo sembrar piña? Bueno, la piña se siembra de distintas formas. La forma que más se utiliza es, para que os hagáis una idea, lo mismo que los hijuelos del aloe vera, pues las plantas de las piñas echan distintos hijuelos todos los años y esos hijuelos se trasplantan y valen para ir eternizando la planta, para ir clonando la planta, por decirlo de alguna manera. Esa es la forma en la que los grandes cultivos y demás se hacen. Luego hay otras dos formas de sembrar. Una es, bueno, ya habéis visto el troncón, lo he recortado, ahora se le van quitando, o sea, no os tengáis miedo de quitarle hojas, se le van quitando así, se va pelando. Y, como os digo, estas hojas de la piña las podéis ir aprovechando, igual que las cáscaras, como os he mostrado, para hacer un caldo, un refresco, que, bueno, además de ser nutritivo y medicinal, es muy beneficioso. Bueno, yo creo que así ya va valido. Vamos a recortar por aquí un poquito. Limpia bien así un poquito la piña. Y, bueno, se mete en un recipiente que no sea, digamos, transparente, que sea como este, el de barro, si es oscuro mejor todavía, y lo dejáis, bueno, a la sombrita, lo ponéis a la sombrita que le dé bien el aire, le echáis, bueno, una poquita agua, le echáis un par de dedos de agua, procurar que no se quede seco, por supuesto, revisar de vez en cuando el tazón para evitar que se seque, y le podéis poner, bueno, un puñadito, unas poquitas lentejas, ya sabéis, esas lentejas, conforme germinen, también van a ayudar a que enraíce la piña. Luego, una vez que haya echado sus raíces, pues es tan fácil como coger y trasplantarla a una maceta y demás, y bueno, ya con sus raíces va a ser un plantón que va a agarrar y va a crecer la piña. Eso luego ya, de que crezca y de que germinen las semillas, ya os lo mostraré por ahí en algún vídeo, de alguna forma. Ya digo que esta es una de las formas, otra, las semillas. Aquí las tenéis, las semillas. Aquí las veis, las semillas de fresa. ¿Cómo extraen las semillas de fresa? Pues es fácil de que partéis la piña, tanto, daros cuenta, o sea, aquí le he quitado un trocito, ¿la veis? Por ejemplo, ahí, ¿no? Hay otra. Es tan fácil como cogiéndolas, ahí veis, le va a ir dando así con la puntita de la, de un cuchillo, con cuidado, y se van poniendo ahí. Ahí tenéis, por ejemplo, aquí en una rebanada de estas, al quitarle el ese, ¿ves? Ahí tiene otra. Ahí tiene otra. Hay que tener en cuenta que, bueno, muchas de las frutas, muchas de las verduras, las hortalizas y demás que hay, digamos, que compramos en los centros comerciales y demás, por ejemplo, muchas de ellas no van a ser válidas las semillas por distintas cosas, o sea, son, digamos, semillas, vienen de semillas transgénicas, y muchas veces las semillas que echan, pues bueno, no son válidas para sembrar. Y si lo son, bueno, la planta que da, quizás no tenga nada que ver con lo que se espera. Ya digo, que mirad, o sea, hay bastante, supongo que están bien, pues unas piñas tendrán más, o se verán mejor, pero daros cuenta que, como os digo, no, eso no es, es que algunas veces el piquito este asoma por ahí y a lo mejor nos engaña, como que es una semilla. Pero ya digo, así se extraen las semillas de la piña. ¿Cómo? ¿Qué hacer con las semillas? Con las semillas, tener en cuenta que cualquier semilla, lo ideal es secarla antes de sembrarla. Entonces, las vamos a dejar aquí, las vamos a secar, y una vez secadas, pues ya habéis visto el método que utilizo para germinar semillas de estas pequeñas. Un platito, con un poquito de algodón así extendido, como habéis visto, por ejemplo, en los vídeos de la prima, o con el tabaco, que son semillas mucho más pequeñas que estas, o las de las fresas. Y luego, daros cuenta que una vez, ya digo, una vez las sequéis, las ponéis en el platito con el algodón y agua, os digo lo mismo, que no se os seque, que no se quede sin agua, y bueno, esperar a que germinen, y una vez germinen, pues es tan fácil como hacer el plantoncito y demás. Y bueno, muchachos, pues, que queréis que os diga, ya hemos visto aquí otra cosilla, esto es fácil de entender. Luego está, pues, como todo, en tener una poquita suerte, vosotros dados cuenta, ya os digo, al igual que la zanahoria, ahí veis, como ha empezado a echar las raícitas, y una vez que empieza a llegar al agua, pues, empieza a crecer sobre esa, pues, este es el mismo método, este de la piña. Y aquí, pues, ¿qué queréis que se os diga? Ahí con lo de la fresa, porque con el rabo, con el rabo normal de la fresa, he probado alguna vez, y generalmente, se ha podrido, lo que es el rabo ese. Tampoco le he hecho mucho caso, pero este, como estaba así un poco, digo, lo voy a poner aquí con la zanahoria, a ver si, diera la gasólida que, y así, pues, como os digo, ha echado sus raícitas, y ya va a ser, porque a la final, el año pasado, me quedé sin fresas, entre una que le he dado, a uno, a otro, al otro, y las poquitas que me quedaron, bueno, un par de ellas me las llevé allí al campo, y como iba a regar poco las fresas allí, al soletón con la que cayó el año pasado, la calima que caía, y apenas sin regar, pues, se secaron, y las que tenía aquí, no las trasplanté como el año anterior, por ejemplo, a la bañera, para que, bueno, se reproducieran por estolones, y también en las macetitas pequeñitas que las tenía, tenía ahí tres o cuatro, y también se secaron, pero ya sabéis que eso es, volver a germinar, y ya sabéis, entiniéndola en un sitio, como os mostré en la bañera, la plantáis en el medio, en un sitio donde haya humedad, y tenga terreno, y ella misma va a ir echando estolones, y vaya a tener plantones siempre, ya digo, que todo esto es, ir enredando muchachos, y ir viendo cosillas, y lo que os digo siempre, porque ya hemos visto, otros pocos apuntillos, y que somos uno, que soy otro tú.